La directora departamental de Salud, doctor Alejandra Torres, alertó que todos los días en el departamento surgen entre 13 y 15 casos nuevos. Colonia cuenta con 22 camas de CTI en todo el departamento, todas en el ámbito privado. Si bien los casos se han mantenido en algo más de 100, las personas que están internadas han aumentado a 10, 4 de ellos en CTI. En los próximos días se habilitarán 4 nuevos centros vacunatorios en ciudades de más de 5.000 habitantes. Vamos a abrir vacunatorios nuevos en el departamento, estamos seleccionando lugares con más de 5.000 habitantes y más de 10.000 habitantes, así que bueno, estamos organizando en centros de auxiliares, en policlínicas, para poder llegarle a toda la población, ¿verdad? ¿Qué ciudades son? Sí, vamos a ir a Juan Lacaze, vamos a ir a Nueva Albecia, a Nueva Palmira y también a Tarariras. Actualmente en el departamento de Colonia hay 108 casos activos, se sigue el hilo epidemiológico de 6 brotes, una empresa de autopartes de Colonia, un local gastronómico de Colonia, un residencial de Juan Lacaze y el frigorífico de Tarariras. Asimismo se confirmaron casos positivos vinculados a una fiesta de 15. Sí, hay casos positivos y bueno, estamos trabajando en ese cumpleaños de 15. Fue en Colonia, ¿no? En Colonia del Sacramento. ¿Cuántos casos, doctor, han surgido de esa fiesta? Y en esa estamos trabajando, estamos haciendo el hilo epidemiológico. Tras reunirse este jueves, el SECOED de Colonia decidió, en base a la situación del departamento, mantener hasta nuevo aviso las medidas de suspensión de espectáculos y actividades deportivas. Tenemos la inminencia de la Semana Santa o Semana de Turismo, ¿no? Que ahí hay mucha gente que naturalmente está pidiendo que se puedan hacer espectáculos públicos, pero vamos a ver, estamos privilegiando primero lo sanitario, la salud es lo primero. Y bueno, después veremos cómo evoluciona en estos días, pero por lo pronto la prohibición continúa. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.